¿Quién todavía dice así? La chapiza, vengo, su grupo no se sale de bajío Sus copitas de diferente frecuencia Eso la sabes, la reserva viejo No digo nombre ni clave, aquí andamos al chingazo La bandera, la chapiza, la cordena, están al bando Déjale cuento una historia, del muchacho como llega Joven y bien aguerrido, dejo las velas por hierba Nacido en tierras gabachas, tengo un corazón muy grande Procura ser muy humilde para su gente que va a salir Ruta 15 es la que lleva, transitando por vereda Patrullando bien la sierra para el grupo que le ordena Llegando las troquitas, la chapiza es la que suena Un saludo a los menores que la captice la pena La bandera en la izquierda, no trajele las pecheras Recitando a nabolando y tu de acá por los ranchos donde quieras Aquí arriba la chapiza, los nuevos siempre amenizan Las reservas tan cotizan, la frecuencia desde arriba Cuidando a los humanos, los menores y antiguos La bandera en la izquierda, no trajele las pecheras